Cuidado chicos que nos pueden encerrar Uy, si, viste Karim Uy, no, 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 se quiere comer nuestra comida Hay que encerrarla Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Karim Juega Que vamos a jugar hoy Karim Slither.io Si chicos, el dia de hoy un nuevo capitulo de Slither.io Y miren, este es el skin que nos hemos creado para este video Vamos a comenzar, verdad Karim Si Va a ser una ronda papá y una ronda Karim A ver quien logra ser el mas grande, verdad Karim Si A ver si en este video ahora si podemos entrar al top, verdad Si Nunca hemos entrado al top en un video y esta si sera la ocasión Eso espero Muy bien, entonces estamos creciendo, verdad Karim Si Oye, ya he comido mucho y ni me di cuenta, ya estoy bien largo Hola, miren Oye, y si, a ver si le ganamos a uno grandote Si, yo creo que quiero ser bien glamotoso Y bien gordito Mira, aquí alguien se fue corriendo y dejó todo esto aquí Muy bien chicos, tenemos que encontrar al Mira, aquí esta uno pequeño Cuidado chicos que nos pueden encerrar Uy Si Viste Karim Uy, no, no, no Se quiere comer nuestra comida Hay que encerrarla Hola chicos Que batalla La ganamos Verdad Karim Si Chocala, chocala, chocala Muy bien Muy, muy bien Miren como estamos creciendo Ahorita somos en Ahorita estamos en el lugar 118 Falta mucho para llegar al top Pero yo creo que si podemos lograrlo ¿Eh? ¿Tú que dices Karim? Yo creo que si ¿Verdad que si? Ay mira, esa cara esta padre De ese monito Ay, como no la escogimos esa Mira este, mira este Toma el arco iris Encerramos lo de nosotros Cuidado No Uy Por poco ¿Viste? Uy Otro Gol Chicos Andamos con todo Miren nada más Cuanto Ala Karim Fueron bastantes ¿Verdad? Si Estamos ganando Muchísimo Wow Esta partida Estuvo muy, muy buena Esta partida Esta quedando muy buena ¿Verdad Karim? Si, mira Mira Ya estamos en el lugar 76 Ala Por poco pensé que íbamos a perder Ah mira Aquí a donde vamos Cuidado que aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente Algo puede pasar Mejor no arriesgarse Mejor no arriesgarse Vamos Si podemos entrar al top ¿Verdad Karim? Mira ahí hay uno de arco iris Está bien padre Si Yo quiero ese Igual ahorita hacemos otro skin ¿Ok? Ok Muy bien Es más Ahorita tu creas uno ¿Ok? Ok Ahorita que tu pierdas el turno Si Ahorita es el turno de Karim Vamos a ver que tal ¿Qué? ¿Qué? ¿Estaba solo? Encerramos esto Es el otro ¡Ay no! ¿Qué hice? No puedo creerlo No tenía que tocar a la cola Lo quería encerrar Y choqué con él ¿Viste Karim? Si Ay no puede ser Que error he cometido chicos Y ahora es el turno De Karim ¿Verdad Karim? Si Muy bien Karim va a crear su personaje Vamos a ver ¿Cómo lo vas a poner Karim? ¿Qué colores vas a usar? Chicos Karim ha creado ya el gusanito ¿Verdad Karim? Si Y vamos a comenzar Es el turno de Karim Vamos a ver que tal te va Karim Yo hice 1919 A ver si no se me olvida el número 1919 Vamos a ver Que tan grande queda Karim Acuérdate de buscar siempre Las bolitas que sean más grandes Esas te hacen crecer mucho más Y si puedes hacer que alguien choque contigo Mejor ¿Ok? Se va la bolita que es un caminante Cuidado cuidado ¿Vas siguiendo la bolita roja? Si Síguela A la cabrilla ¡Hola! Eso te creció mucho ¿Verdad? Si Perfecto Karim Muy bien La bolita roja que brilla Lo hace bien grande Si las bolitas rojas que brillan ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Cuidado 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 Hola Karim Estos colores Estás con ganas Mira mira Esa bolita también te hace grande ¡Cuidado! ¡Túy! Chocaste con el gigante Quiero otra oportunidad Quiero otra oportunidad A ver otra oportunidad para Karim Porque chocó muy rápido ¿Verdad Karim? Sí Es que yo no sé muy bien A ver a ver Vamos a ver si puedes lograrlo Yo creo que sí puedes lograrlo Ya se me olvidó Cuántos puntos hice yo Hace ratito lo dije varias veces Y se me acaba de olvidar Eran más de mil Mil ciento Y poquitos más ¡Oh! ¡Eso te quiero tocar! ¡Karim! Abre yo Yo te hago uno ¿Ah tú me haces uno? Sí Ok chicos Ahora es mi turno Y Karim me va a hacer Un gusanito nuevo ¿Verdad Karim? Ok Chicos Vamos a empezar una ronda más Ahora es mi turno Y miren Karim ha querido que escojamos El gusanito de arcoiris ¿Verdad Karim? Sí Vamos a comenzar ¡Oh mira un hermano aquí! Vamos Somos los gusanitos arcoiris A ver quién queda más grande ¿Verdad Karim? ¡Oh mira! Ahí está uno Como está brillando Vamos a ganarle a ese arcoiris Ok Karim ¡Oh mira! Este amarillo ¡Oh! ¡Hola! Vamos 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 ¡Hola! ¡Karim! Vamos, vamos, vamos Cuidado Cuidado chicos Que se viene Somos bien gigantes Súper rápido Encontré a muchos ¿Verdad Karim? Sí No sé cómo lo hicimos Lo hicimos muy bien Hasta ahorita vamos súper bien ¿Verdad Karim? ¡Oh mira este! De caracol ¡Oh! Uno más Yo quiero el de caracol Creo que sí lo puedo escoger Ah bueno Ahorita vemos Si quieres el de ¡Ay, ay, ay! Cuidadito Cuidadito Casi pierdo Entonces Yo lo que quiero es ¡Uy, mira! ¡Oh! Cuidado Cuidado Que aquí se va Aquí va a pasar ¡Ay, no! ¡El mío! No puedo creerlo ¿Quieres escoger otro? Sí Chicos Una nueva ronda Está con el skin ¿De qué Karim? De caracol De caracol Miren esos ojos Del caracol ¡Wow! ¿Cómo están aquí? Se van a caer Tienen los ojos saltones Sí, saltones Muy bien Karim está haciendo Una nueva ronda ¡Oh! Vamos a ver qué tal Chicos No hemos podido llegar al top No puedo creerlos Hemos estado muy, muy cerca Ha pintado muchos colores ¡Oh, mira este! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Le ganaste Karim! ¡Cómete todo! ¡Cómete todo! ¡Uy! ¡No! Chicos Bueno, Karim Ya pudo derrotar a uno Es un buen avance Otra vez Karim Tú puedes Estás mejorando mucho ¿Eh? ¿Tú también quieres el skin de caracol? Sí, yo ahorita también Con el skin de caracol ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Ah, sí! Lo agarraste Muy bien Lo creció bien grande Sí, muy grande Con ese, ¿verdad? Sí Muy bien Karim está con el skin de caracol Chicos, les recuerdo que este juego se llama Slither.io Lo pueden jugar desde cualquier navegador Solo ponen la página Entran al juego Es gratis Es muy divertido Les recomendamos que lo jueguen ¿Verdad, Karim? Sí Muy bien Jueguen con sus papás ¿Verdad, Karim? Sí Estamos siguiendo esa bolita, Karim ¿O qué estamos haciendo? ¡Ah, mira ahí abajo! ¡Uy! ¡Te ganó! ¡Oh! ¡Lo derrotaste! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale, malta! Comió tu comida, Karim Eso era tuyo Y se tiene skin de Argentina Un saludo para todos los suscriptores Que son de Argentina Dile, Karim Saludos a Argentina Saludos a Argentina Hay muchos seguidores de Argentina De Ecuador De Colombia El Salvador Por supuesto que hay de México De España Un saludo para todos los países De donde nos ven Chicos, es más Díganos en los comentarios Desde qué país nos ven Y les vamos a estar dando corazones A todos los que nos pongan Desde qué país nos ven En los comentarios ¿Verdad, Karim? Sí Muy bien Seguimos con el juego Karim está cazando ahí Más gusanillos Yo creo que sí puedes lograrlo, Karim ¡Uy! ¡No! ¡Te ganó! ¿Qué te parece, Karim? ¡Hola! ¿Lo caminaba bien rápido o qué? ¡Miren! ¡Toma! ¡Ay, no, no, no! ¡Uy! Pensé que le iba a ganar ¡Toma ya! ¡Oh! En este video Ando con todo ¡Miren! ¡Hola! Muchos, ¿verdad, Karim? Sí Cuidado, cuidado No te pongas aquí Con Karim juega ¿Verdad, Karim? Sí Karim va a aprender El team Karim juega Sí, ¿verdad? ¡Wow! ¡Lo están cerrando! ¡Mira uno pequeño! ¡Ah! Se chocó con nosotros Mira, este nos quiere encerrar Pero pues no puede ¿Verdad? Sí, el pequeño Vamos a encerrarlo Vamos a encerrarlo Eh, lo encerramos Lero, lero Ya le ganamos ¡Uy! ¡Uy! Por poco, ¿verdad, Karim? ¡Mira! ¡Trebus armazistro! ¡Uy, no! ¡Me ganó! ¡No puede ser! Chicos, pues hasta aquí Vamos a dejar el video De Slither.io Si les ha gustado el juego Díganos en los comentarios Y recomienden los otros juegos Que sean .io Para también subirlos al canal ¿Verdad, Karim? ¡Sí! Muy bien Pues hasta aquí dejamos el video Y... ¡Despídense, Karim! ¡Vamos a irnos a ver con... ¡Y voy!